Amigos de Comunique Informa, pues estamos ya en la sección de la entrevista y esta noche me hace el favor de acompañarme la abogada María Dolores Fritz Sierra, quien es nada más y nada menos que regidora secretaria del Ayuntamiento de Mérida, un cargo importantísimo. María, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de platicar aquí contigo. Qué gusto que hayas aceptado darnos estos minutos, sobre todo ahorita que andan ocupadísimos. Sí, un poco, un poco, pero es lo que uno tiene que hacer todos los días. Pero a ver, platícanos, ¿qué está haciendo el Cabildo? Bueno, pues atendiendo todas las necesidades de los ciudadanos que nos llegan, el Cabildo, pues la obligación que tenemos es la de proporcionar servicios a la ciudadanía y en eso estamos enfocados. Algo que considero que en este momento va a ser de mucha trascendencia para un sector de la población que realmente necesita una certeza jurídica en la actividad que desempeña es precisamente lo de los tianguistas. ¿Qué es un tianguista? Un tianguista es la persona que acude a un lugar público a exponer el producto que él quiere vender porque no tiene alternativas o oportunidades de otro empleo, de otro trabajo. Entonces, acuden a estos lugares públicos a vender su mercancía. Entonces, esta situación que se está dando la tenemos en el ayuntamiento en 52 parques de la ciudad. En diferentes días aproximadamente hay un censo, un primer censo en el que hemos tenido, ya hemos censado, valga la redundancia, el 5 mil aproximadamente tianguistas que tenemos en la ciudad de Mérida, de los cuales estaban ellos en una incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna garantía, como no existe esta figura en el reglamento, pero cuando la realidad sobrepasa, pues ya la autoridad está obligada a dar esa garantía, a reglamentarla. Entonces, lo que aprobó el cabildo a propuesta del presidente municipal el 7 de octubre fue que se les cobrara un derecho de piso, pero es un pago simbólico realmente, más que nada para darles un documento a ellos que los hiciera acreedores del derecho de posesión que tuvieran de ese espacio público. Este acuerdo, esta propuesta del alcalde para dar esta certeza, se acordó que fuera de 2.50 por metro cuadrado. Para tener una idea, un espacio estándar de estos tianguistas está en 2 por 2, que son 4 metros cuadrados. El derecho que ellos le pagarían a partir del lunes, inclusive empezaron ya a pagar, es de 10 pesos este espacio estándar. Si es menos, pues es menos, hay que tienen más pequeños estos espacios. Y hay quien tiene más. Y hay quien tiene más, exactamente, dependiendo de la mercancía que ellos vayan a ofrecer. El primer parque que visitamos, en el que ya estaban regularizados, fue en la Serapio Rendón, donde es uno de los más pequeños. Ahí encontramos como 200 o 250 personas opuestos que ofrecían esto. Y la verdad fue muy satisfactorio ver cómo ellos se sentían mucho más seguros y muy dispuestos a que el trato fuera directo con la autoridad, que es lo que siempre debe de ser el ciudadano directo con la autoridad, sin ningún intermediario, que a veces se aprovecha de situaciones y entonces empieza a poner reglas que no están reglamentadas, o sea, reglas. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer. Al día de hoy ya habremos entrado aproximadamente a cerca de 20 parques. Bueno, vámonos a un corte y yo tengo varias preguntas sobre este tema. Vámonos a un corte y regresamos. Bueno, estamos ya de regreso aquí en Comuniqué. Informa con la presencia de la abogada María Dolores Fritz Sierra. A ver, yo no tengo la información, realmente confieso que desconozco mucho sobre el tema, pero ¿qué es lo que está ofreciéndole el gobierno municipal a los tianguistas a cambio de este derecho de piso? Sí, bueno, es muy interesante lo que preguntas porque lo mismo le pasa a los propios tianguistas. A veces no saben qué es lo que va a implicar que ellos ya directamente a la autoridad estén tratando y estén pagando este pago, esto simbólico, esta cantidad simbólica que se les da. El alcalde cuando decide apoyar a este grupo de personas que está realizando esta actividad, se compromete a varias cosas con el derecho que tienen cuando ellos pagaran esta cantidad, que es, se les va a proporcionar primero la certeza del derecho, el uso de este espacio público, porque este espacio público el único que puede dar el derecho del uso es el ayuntamiento. Otra cosa es que tengan ellos más, o sea, que sea más digno el lugar en donde ellos están ejerciendo esta actividad, que es una actividad lícita, entonces se les está poniendo baños, uno para mujeres, uno para hombres, para que ahí estén y ellos no tengan, porque qué pasaba antes, tenían que ir a pagar una cantidad para ocupar algún baño de algún vecino o de por allá y eso también les costaba, ¿no? Otra cosa es que se les recoge a través de servicios públicos toda la basura que se genere en esos espacios. Antes se las cobraba los que recogían también la basura en esos espacios, ¿no? Y con la certeza de que no va a venir otro al día siguiente, porque se están midiendo esos espacios, se están censando con el nombre de la persona que al día siguiente no va a venir otro a decirle que ya no pudieran ocupar esos espacios, ¿no? Y así está regularizándose esta actividad en el municipio. Oye, qué bueno que, además de que les va a salir más barato, porque de basura yo me imagino que han de haber pagado mucho, pero que les den esta certeza de que no va a haber por ahí un vivo que le diga, no, tú ya no puedes porque ya puse a mi compadre o a no sé quién. Es correcto. Y que se adueñan de los espacios. Sí. Pero los tianguis también tienen muchos otros problemas. Totalmente. De ruido, de estacionamiento, de cosas. Yo entiendo que no pueden resolver todo esto de un día para otro, pero ¿hay algún plan? Sí, totalmente. Esto es paulatino, porque también nosotros no pretendemos que con una varita mágica lleguemos y ya se haya solucionado un problema que es cultural, que es de mucho tiempo antes, ¿verdad? Entonces tenemos que ir acorde a lo que se vaya presentando y lo que nosotros vayamos descubriendo qué es lo que se va a necesitar para darle certeza a esa actividad y además dignificar esa actividad que ellos están realizando. Por ejemplo, otra situación que es el compromiso también que hizo el alcalde. Los tianguistas a veces necesitan cubrir el espacio donde están con un toldo, los llamados tolderos. Los llamados tolderos antes, ellos les armaban el toldo y casi era obligatorio que el tianguista tuviera que pagar una renta por el toldo. Para tener una idea, en ese espacio de dos por dos, el precio más barato que era, era 25 pesos que tenían que pagar por el toldo que estaba, que se los instalaban. ¿Lo necesitaran o no lo necesitaran? Ya era así una obligación. ¿Qué se está haciendo ahorita en la regularización? Esos toldos es la total libertad del tianguista, es la libre competencia. Yo necesito contratar un servicio de toldo, lo contrato con Juan o con Pedro, con el que me sienta más a gusto, con el que me dé el mejor precio. Ya no hay obligación de contratarlo. No necesito un toldo porque la mercancía o yo no necesita, no tengo que... O necesito un toldo y lo compro en lugar de estar pagando. Exactamente, yo llego mi toldo. Oye, qué bien, qué bueno que estén haciendo estas acciones. Te agradezco muchísimo, el tiempo nos come, pero te agradezco muchísimo y te invito las veces que sean necesarias. Muchas gracias, muchas gracias porque esto también es muy importante porque la información es poder. Entonces, si ellos están informados, ya no van a ser engañados ni extorsionados ni nada por el estilo, que es lo que nos preocupa y por eso estamos trabajando. Así debe de ser. María Dolores Fritz Sierra, regidora secretaria del Ayuntamiento de Médias, estuvo con nosotros. María, te agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias. Qué amable. Continuamos.